Cosa importante en atención primaria, programas verticales no, excesos de prevención no, requerimos equipos funcionales, no queremos equipos orgánicos que necesiten estar juntitos. No, 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 los equipos son funcionales, los equipos pueden estar distribuidos cerca de la población, reunirse una vez a la semana, una vez al mes y coordinarse de contigo. Eso es un equipo, el equipo es el que se coordina, no el que está junto. Si logramos evitar todo eso, la atención podría primaria responder al recorte presupuestario con calidad. Y calidad es sencillamente disminuir el abismo, porque es un abismo, no es una brecha, entre lo que hacemos y lo que podríamos hacer. Muchísimas gracias. Siempre preparo a propósito mis presentaciones para terminar blandamente y no estimular el aplauso. Yo creo que los que aplauden saben más que el que habla, así que me parece una vergüenza. Se abre el turno de preguntas, yo creo que tenemos material suficiente. Muchísimas gracias por presentarse, yo también al tiempo, sé que es un esfuerzo enorme cuando se tiene tanto que decir. Cuando ustedes quieran. Sería estupendo que antes de formular la pregunta dijera por favor su nombre y de dónde viene. Si tienen alguna pregunta respecto del primer ponente, el doctor Verdugo me está indicando que se puede responder. Pero tenemos un excelente apoyo, realmente un lujo. Bueno, yo soy más chiquito, no estoy a la hora. Pero tengo el mismo saco, la misma camisa rayas y sí. Alguien lo que pueda. ¿Tiene alguna pregunta para preguntarse usted mismo? Sí, si no hacen preguntas yo hago una pregunta. A mí me interesa muchísimo. ¿Por qué unos sistemas sanitarios tienen atención primaria fuerte y otros no? ¿Por qué? O sea, nosotros vemos atención primaria fuerte en algunos países. No solo desarrollados. Un país con una atención primaria muy fuerte, no es país propiamente dicho, es un estado de 100 millones de habitantes. 100 millones de habitantes y sin embargo siempre hay muy poco de género. Es Kerala. Kerala, con K, Kerala, un estado de la India al que animo a visitar, no tengo ningún interés económico. Pero, Kerala tiene una estructura fuerte de atención primaria. Los tiene también Holanda. ¿Por qué Holanda tiene una atención primaria fuerte y Bélgica, que está al lado, no la tiene? ¿Por qué Kerala lo tiene? ¿Y por qué Brasil está teniendo problemas para tenerlo? En Brasil siempre dicen, somos un continente, somos más de 100 millones de habitantes, somos muy multiculturales, tenemos indígenas, siempre lo ponen como, bueno, bueno. No, porque las sociedades pueden elegir entre libertad y equidad. Y cuando una sociedad elige como sociedad libertad, elige un sistema especializado, libre acceso, directo, atención fragmentada, atención primaria de vida. Cuando una sociedad valora más la equidad, se suele acompañar de sistemas sanitarios en los que hay una atención primaria fuerte. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre equidad y atención primaria fuerte? Básicamente, control del Estado. Yo he hablado del principio, o en la mitad, de la necesidad de cobertura universal, con control del Estado. Una atención primaria fuerte supone restricciones a la libertad de la población y de los profesionales. En España, cada paciente pertenece a un médico, está en la lista de un médico, quiera o no quiera. Puede cambiar de médico, pero tiene que estar en la lista de un médico. Eso es una restricción a la libertad. Y cada médico, si quiere trabajar en el sistema público, tiene que trabajar donde haya una población de mínimo 2.000 pacientes para que estén en su lista. Porque si no, no hay plaza. Con las modificaciones lógicas. En los pueblos llega a haber un médico por 400 habitantes, incluso en algún sitio por 200. Pero eso es una restricción a la libertad. Los médicos españoles no pueden estar en el sistema público donde están los ricos. Porque el sistema sanitario, al poner una lista de pacientes, distribuye al médico, a la enfermera, al centro de salud, por toda la geografía. Así que optar por una atención primaria fuerte es optar por un control gubernamental fuerte. Que no significa que sea antidemocrático. Hay quien confunde la democracia con, en fin, los abusos, la corrupción. No, 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 no. Una buena democracia es la que evita la corrupción. La que hay más corrupción son en los sistemas dictatoriales. Así que, y una democracia tiene muchísima intervención. Ese es un aspecto que a mí me ha llamado la atención. Porque además tiene dos excepciones. Esto es cierto. Esto se puede estudiar en el mundo entero. Con dos notabilísimas excepciones. El sistema con atención primaria fuerte produce mucha salud. Lo ha demostrado Juan Carlos y yo creo que está muy bien demostrarlo. Y además a bajo coste. Así que los sistemas que no optan por una atención primaria, los que predomina la libertad. Ejemplo en Europa de Alemania. Ejemplo en América, Estados Unidos. Gastan mucho más en salud. Y obtienen peores resultados. Hay dos países en el mundo en los que se ha triplicado la mortalidad materna. Porque aquí se ha hablado. Solo hay dos países en el mundo en los que se ha triplicado la mortalidad materna en los últimos años. Uno es Zimbabue. Para el que no lo conozca, Zimbabue, las cataratas de Victoria. Otro es Estados Unidos. Otro es Estados Unidos. De hecho, Amnistía Internacional publicó un informe hace un año o dos años. Que se titula partos mortales. Así que cuando uno elige libertad. Y que aquí cualquiera va al especialista que quiere y contrata lo que quiere y hace lo que quiere. Está eligiendo muertes y está eligiendo despilfarro. Pero hay dos excepciones. Yo en eso, como científico, tengo que decirlo. Una es Japón. Japón tiene un sistema muy parecido a Alemania. Y hay razones históricas que expliquen el porqué. Y sin embargo tiene una salud excelente. De las mejores salud del mundo. Y otra es Dinamarca. Dinamarca tiene una atención primaria fuerte. Dinamarca tiene un sistema muy solidario. Muy equitativo. Sin embargo tiene unos resultados en salud muy malos. Ambos países se estudian en el mundo entero con un extraordinario interés para intentar entender qué produce salud. Desde luego la salud no la produce el sistema sanitario. Eso ya lo estudió Macquión. Tomás Macquión se preguntó por qué han crecido las poblaciones. Y Tomás Macquión era un salubrista. Así que empezó por la vacuna, claro. Siguió por los antibióticos y siguió por la política sanitaria. Y termina demostrando que las poblaciones han mejorado naturalmente por la mejora de los determinantes sociales. Cuando la gente come, cuando la gente tiene trabajo, cuando la gente está educada, cuando la gente tiene vivienda, cuando se respetan los derechos, cuando hay democracia, cuando hay redistribución de la riqueza, cuando no hay evasión fiscal, una manera muy buena de mejorar la salud en Perú y en España, es que haya menos evasión fiscal. Lo que pasa es que ahora son políticas intersectoriales. De las que normalmente no son ajenas. Así que, creo que esa pregunta es similar. Yo creo que, aprovechando que tenemos al doctor Carbone, que me permito presentar, aunque va a intervenir posteriormente, es médico, es peruano, especialista en salud pública y exministro de salud en Perú. El doctor Fernando Carbone va a participar en la mesa tercera, pero tenemos la suerte de contar con él y me gustaría que pudiera complementar el comentario y las oficiaciones del doctor Gerbach. A ver, esto es un poco difícil. ¡No, pero no! Yo me puedo verlo con el libro. Pero me da mucho gusto haberlo escuchado porque suscribe aquello en lo que creemos y eso significa que hay muchos más creyentes de lo que uno piensa. O sea, sabemos que existen, que están por todo lado, ¿no? Lo que pasa es que nos tenemos que organizar para hacer todo un culto respecto a que se puede cambiar y se puede partir del primer nivel para reconstruir nuestro segundo y tercer nivel a luchar contra una excesiva medicalización y hospitalicentrismo que ha tratado de venir más bien de arriba hacia abajo y ha sido un gran error. Solamente les cuento una anécdota que Juan Carlos siempre la menciona. Cuando ellos porfeaban, y porfeaban hace 14 años de entrada a la zona, y porfeaban, y porfeaban. Entonces una directora de salud que dijo ya, mándenos a ese sitio a ver si salen. Así ya, porque no había nada. La mayoría de las intervenciones que hemos desarrollado en zonas amazónicas, guandinas, en algunos casos con ausencia del Estado, no para reemplazarlo, sino para que el Estado vaya y haya presencia, pues son de ese tipo que al principio tienes que hacerlo todo, luego lo pones en manos del Estado y acompañas, que es lo que estamos haciendo. La verdad es que no solamente salieron, sino salieron con una experiencia que ahora se desparrama por el país, con mucha resistencia, como quizás ya lo tocaremos después, pero yo creo que en un ambiente de franqueza como el que tenemos acá, lo puedo decir abiertamente, ustedes saben que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, entonces cuando afectas ese órgano, pues estás en problemas. Pero quiero tomar una cosa que el doctor Gervas ha dicho, cuando pasé por el Carlos III, tuve la suerte de estudiar acá, y me tocó hacer una investigación sobre lo que se conoce como los países más saludables del mundo, que son los países del Pacífico Oeste, y bien distintos unos de otros, ¿eh? Japón, que usted lo mencionó, una sociedad fundamentalmente shintoísta, un centro de producción tecnológica, alrededor de 100 millones de habitantes, una isla aislada. Pasa por la Segunda Guerra Mundial, y ustedes se imaginan en el año 1945 cómo ha estado Japón. Singapur, hoy un gran paraíso fiscal, pero también totalmente arrasado con la Segunda Guerra Mundial, con los invadidos, no quedó nada de estructura, también una sociedad de mezclas, de creencias, y con una independencia reciente, el mismo la Comuner, Brunei, un sultanato islámico fundamentalista que flota en petróleo, que flota en petróleo, Nueva Zelandia, un país de la Commonwealth también, pero abierto en el sentido de integración racial y democrática, también pocos años, a la época del 50, y Australia, que también sale muy cambiada a la época del 50, y con un sistema democrático, con una población mestiza, indígena, blanca, predominante, lo que fuera. Y yo decía, pero, ¿y estos cinco? ¿Qué tienen en común? Y lo que encontré fue que en el año, en la década del 50, ellos hacen una apuesta por tres cosas, y durante 40 años lo sostienen, y fue salud, educación y nutrición, son la apuesta para ser una gran nación, y yo creo que no me cae ninguna duda que lo son, porque hoy sus indicadores en general los muestran como los países más saludables del mundo, y tienen sus problemas, pero los muestran como tal. Pero cuando hablaron de salto, así como en educación, tiran primero el salto de que nadie sin primaria, luego nadie, analfabeto, y nadie sin secundaria completa, en salud, empezaron con un buen nivel, un buen primer nivel, y una transversalización de la atención primaria en los tres niveles, incluyendo Japón, que tiene más un sistema bismarquiano, más que Leverich, pero empezaron por ahí, de abajo hacia arriba, y imagínense, tenían que reconstruir todo el sistema, no había nada en el caso de todos estos países, y Brunei tampoco lo tenía, porque flotaba en petróleo, pero la pobreza los acompaña también. Entonces allí hay una confirmación, y yo animo a los alumnos de Carlos III que estén ahí presentes a que investiden en estos países, porque ahí hay, en esto, en lo que se refiere a primer nivel, y ya después me referiré al nuevo paradigma, que con el doctor David Tejada de Rivero queremos ver si el próximo año, con ayuda de la Cooperación Española y de la Cooperación Navarra podemos impulsar, pero ahí hay una clara pista basada en evidencias, y estamos en el siglo XXI, y aquí no cabe prejuicios, ni cabe especulaciones, ni de que eso no funciona, y sin evidencias, no, un momentito. Como ha dicho el doctor Gervás, vamos a partir de evidencias científicas, de mucha investigación que hay respecto a lo que es el desarrollo, de abajo hacia arriba, del primer nivel de atención, de la forma como esto mejora en términos de eficiencia y de eficacia, la gestión pública, el servicio público de salud, como eso termina impactando en el desarrollo de los pueblos, y basémonos en evidencias. Porque esa discusión, nosotros la queremos dar desde allí, y la dimos, en el caso de Perú, yo me fui en la larga carrera que tengo de México Mundi Navarra, Alfredo me dio permiso, le dije que eran cuatro meses, y con eso lo arreglaba y todo, después de tres años le dije, ya puedo volver. Pero, yo lo único que hice, fue llevar la experiencia y la cooperación, al sector público. Me da mucho gusto que permanezca, que siga luchando, no crean que es fácil, que se ha reactivado con mucha fuerza a partir del 2010, porque afortunadamente, el viceministro, el que colaboró conmigo, pasó a ser ministro, y reactivó todo, pero seguimos, seguimos esforzándonos por ir avanzando en ese tema. Y vuelvo a decir, basado en medicina de evidencias, que eso es muy claro. Sí, bueno, ya que estamos preguntándonos entre nosotros, esto es el calvo. Sí, de lo que estamos hablando, y vuelvo al principio de mi comentario, estamos hablando de solidaridad. Cuanta más pobreza, más solidaridad, para supervivir. Eso es lo que nos ha caracterizado como humanos. Si los humanos estamos conquistando hoy la luna, es porque hemos sido solidarios en el sufrimiento, en la pobreza. Si no lo somos, dejaremos de ser humanos, y probablemente desaparezcamos. Así que en estas opciones estamos eligiendo, y juzgando mucho. Si ahora se reduce el presupuesto, el compromiso, con la cooperación internacional, porque somos más pobres, estamos destruyéndonos, como sociedad. Así que como sociedad, que está en crisis, y empobrecida, debería aumentar, el compromiso solidario, con la cooperación internacional, por nuestro propio egoísmo. Un egoísmo que yo llamo inteligente. Me lo ha recordado, porque, ¿por qué esos países han optado por equidad, frente a libertad? Básicamente en situaciones de grave crisis. Holanda eligió, que eligió la atención primaria fuerte, después de la secundaria mundial. Eslovenia, un pequeñito país, de cuatro millones de habitantes, ha elegido atención primaria fuerte, que la tiene, después de la catástrofe comunista. Siempre se ha acompañado, de algún líder. Las personas, somos muy importantes. Continuamente, la sociedad, especialmente la capitalista, intenta decir, que lo somos para el dinero. No, no lo somos para transformar la sociedad. Necesitamos líderes, del estilo de este, de los que se están viendo aquí, en las presentaciones, que arrastren, por supuesto, también cambios estructurales, después. Pero primero, tienen que arrastrarlo. Sobre Soledad, no se me ocurre mejor, ejemplo, estando hablando de Latinoamérica, que algo que cuento siempre, porque a mí, me ha impresionado siempre, y es lo de, la interpretación de Leonardo Goff, de Teología de la Liberación, del milagro de los panes y los peces. Dijo que Jesucristo, no multiplicó los panes y los peces, que eso lo hace cualquiera. Jesucristo hizo una cosa, mucho más difícil, y es lograr que la multitud pusiese en común lo que tenía cada uno. Y claro, sobró, cuando se repartió, eso no lo hace ni Cristo, y por eso sale en la Biblia, claro, porque es un milagro, que pongamos en común. Así que aquí estamos hablando de cosas de ese estilo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, por favor. El caballero del fondo. Bueno, soy Florentino, de Guinea Ecuatorial, vengo invitado por el Instituto Carlos III, en el diplomado. mi pregunta va en torno a la, primero, felicitar, porque realmente está demostrado que en un sistema de salud sin la atención primaria como estrategia, no puede funcionar. Mi pregunta va dirigida a la primera potencia, a la primera ponente, quiero decir, si encontraron algunas limitaciones políticas a la hora de implementar la estrategia. Sí, porque, lo digo por qué, porque, porque para implementar cualquier estrategia, los sistemas de salud se mueven de acuerdo a las políticas establecidas en un país. Entonces, si el sistema de salud de un país está distorsionado, es difícil implementar cualquier estrategia. Entonces, quiero saber si encontraron algunas limitaciones políticas a la hora de implementar, sobre todo, políticas sanitarias o global, la estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Lo voy a completar después en la... No, 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 respondo a por la... Pero, van a ver que cuando hagamos la exposición dentro de los países que han ido por otro o quieren ir por otro rumba, en Guatemala el programa llamado de ampliación de cobertura, de extensión de cobertura, que también es una tentación fuerte que hoy quiere hacerse en otros países, ha entregado fundamentalmente el tema del primer nivel y algunos aspectos de segundo nivel administraciones privadas y de supuestas organizaciones no gubernamentales, algunas que han nacido para ese tema y se mantienen. Y ya creo que aproximadamente hay más de 100 de estas administraciones de ONGs que tienen un territorio y lo gestionan, cosa que no sucede donde estamos trabajando con el pilotaje, que fueron los tres primeros ahí donde nos mandaron para que no saliera Juan Carlos. Resulta que Juan Carlos salió exitoso y con una bandera tal que ahora otros 10 espacios por propia voluntad han pedido y hay otros más que están pidiendo entrar. Entonces es difícil porque por un lado está el programa de extensión de cobertura que implica entregar a servicios privados la administración del primer nivel, trabajan ahí muchas personas, no es eficiente pero el hecho es que hay trabajo de por medio y está el otro lado un sistema eminentemente público administrado con fondos del Estado lo primero que quiero decir es que lo que nosotros estamos haciendo ahora en Guatemala es acompañamiento pero el personal es público el financiamiento es del Estado se ha logrado que incluso en los primeros pilotajes el personal formado de nivel sanitario sea reconocido y contratado por el Estado pero es muy difícil entonces la primera oposición viene de una corriente que lo voy a decir abiertamente ha ido por la privatización de los servicios y eso es bien difícil de retroceder porque hay toda una serie de intereses Juan Carlos cuenta que bueno una de las oposiciones más fuertes que tenían últimamente era no la del ministro que les decía bueno no ustedes sigan trabajando no va a haber ningún problema vayan adelante y luego la viceministra hacía otra cosa bueno pues resulta que la viceministra terminó en la cárcel por una situación no clara por una confrontación con la policía por una inmensa cantidad de dinero guardado en una camioneta cuya fuente no se sabe no se sabe si conectaba algo ¿qué? no sé pero ese es un momento político y delicado en este momento entonces lo que se estaba ahí confrontando es eso desde el punto de vista técnico hubo una duda que en todos nuestros países se presenta sobre todo de la cabeza de las administraciones respecto a la información técnica que tienen de lo que de la información sanitaria de morbilidad mortalidad y actividades que se desarrollan en el fin también entonces en Guatemala se desarrolló un sistema informático que se llama CIMIS sistema informático del modelo integral de salud en Perú lo que vamos a desarrollar se llama SISFAC sistema de información de salud familiar y comunitaria y cuando la responsabilidad el responsable nacional de informática de Guatemala agarra y mide el CIMIS y ve que trabajando horizontalmente porque en los pilotajes se trabaja de manera horizontal atención individual atención familiar atención comunitaria con todos los problemas con todos los perdón componentes de los programas verticales transversalizados y el CIMIS los capta de manera horizontal y automáticamente con una interfase cuando lo vas a mandar al nivel regional o nacional los voltea y entonces en la estrategia nacional de salud sexual y reproductiva recibe su información como la quiere en la de malaria como la quiere en la de dengue como la quiere pero abajo trabajas de manera horizontal entonces cuando la responsable nacional de estadística y informática se dio cuenta de eso agarró y dijo adelante y el CIMIS curiosamente es que es gracioso han agarrado ahora en el bueno está bien no importa el programa de impresión de cobertura ha agarrado todo el know-how todo el conocimiento del MIS del modelo integral y ahora es un lenguaje pero haciendo cobertura y con gestión privada y el CIMIS se está extendiendo y en Perú nos pasa igual y en temas de un de un trabajo más eficiente y eficaz yo les puedo decir el CIMIS se desarrolló primero hubo mucho esfuerzo de la cooperación española de la cooperación navarra entre lo que nos costó desarrollar el CIMIS y lo que ha costado desarrollar el FIFAC durante 10 años de esfuerzo conjunto nos podemos haber bastado unos 100 mil euros ni punto de comparación con el porque este es software libre software libre puesto a disposición que necesita ni punto de comparación con Microsoft con lo que ustedes quieran con Google con Facebook lo que fuese acaban de desarrollar un software en Perú que se llama Areno con fondos de la cooperación americana y se les ha ido como 5 millones de dólares bueno entonces ustedes se dan cuenta que la dificultad es esa nosotros lo que queremos es eficiencia eficacia racionalidad calidad y también lo quiero decir calidez calidez transparencia y rendición de cuentas la calidez en términos de solidaridad como decía Teresa de Calcuta hay que dar hasta que duela y la cooperación ha dado en épocas muy difíciles hasta más difíciles que ahora a veces es ahí cuando cuando se nota la potencia de lo que es nuestra solidaridad pero la la calidez es decir que la gente se sienta tratada con cariño con afecto con respeto a sus costumbres con amor como lo quieran decir eso es importante y permítanme terminar leyéndoles una receta que está aquí comercial receta para crisis ¿no? y es una receta aymara que tiene siglos y que dice que todos vayamos juntos que nadie se quede atrás que todos tengan todo y que a nadie le falte nada es una buena receta para los tipos de crisis en términos quechua yo les diría o sea que para estar unidos una sola idea una sola fuerza y un solo corazón así es como se cambian las cosas con solidaridad muy bien muchas gracias como me permitieron encenderle un cuartito de hora podemos hacer otra pregunta si lo deseas una matización porque no hay que pensar solo en las políticas nacionales las presiones internacionales son brutales especialmente de algunas agencias que por ejemplo imponen en vertical un programa para tuberculosis y ponen 83 millones de euros que ningún gobierno puede rechazar pero que destruye la atención primaria y si ponen 83 millones de euros para la tuberculosis ponen 56 para el SIDA pero quieren el programa vertical resistir esas presiones es extremadamente difícil heroico porque hasta cierto punto se puede hablar de una magia de salud pública internacional en fin no me excedo porque están grabando hola soy Carlos de Médicos Mundi casi bueno un poquito posiblemente sea un poco esa respuesta porque una de mis preguntas era cómo en este momento que no es una crisis solamente aquí de España sino en muchos países como las recetas que se están haciendo son cada vez más egoísmo cada vez más yo solo salvarte tú y bueno los pobres vamos a hacer como una sociedad de tres niveles la de los ritos que tendrán todo acceso a cualquier servicio de salud la de la clase media que tendrá bastante pero lo suficiente como para que esté satisfecha y la clase pobre que tendrá paquetes de salud que puede ser la salud más de la infantil solamente olvidemos de que tengan crónicas o cáncer o cosas así entonces lo que estoy viendo yo es que las recetas que a ver son o sea las recetas internacionales es muy difícil estar oyendo algo sobre sistemas holísticos sobre salud esa sería mi primera parte de la pregunta ¿no? ¿por qué? ¿por qué de alguna manera no se está oyendo más el trabajar así? ¿no? y por otra parte me gustaría saber por qué son claves para la transformación de sistemas de salud en América Latina y no en el mundo o sea ¿qué tendríamos que hacer para que aquí en España aprendiéramos también a hacer así la salud? porque así la salud no la estamos haciendo así y así la atención primaria tampoco la estamos entendiendo aquí ¿conocen la neodiesa del cielo y el infierno con las cucharas grandotas? ¿no conocen? ¿no? ¿no? nada un paisano este con Dante Alighieri o algo así llega y encuentra que en el caso del infierno el tema era que había una mesa con comidas deliciosas todo para comerse con cucharas pero las cucharas vivían como metro y medio que es imposible ¿no? o sea la gente llorando porque de hambre porque no podía con la cuchara total que va al cielo y encuentra la mesa igualita las mismas cucharas y y el tema era que estaban felices porque se daban de comer unos a otros bueno yo creo que eso es lo lo holístico nosotros estamos hablando de lo que es para todos no hemos querido ser tan presuntuosos ni venidosos como para para decir que eran para el mundo en todo caso el mundo lo dirá lo estamos compartiendo y además hemos aprendido mucho particularmente para nosotros el proceso español ha sido muy interesante sobre todo el que se construyó entre el 2001 2007 a partir de una reunión que luego mencionaré que hubo en Guatemala y lo que hemos lo que hemos querido sentar en este sentido integral y holístico es que ahí existen componentes fíjense que nos han preguntado en algunos sitios por ejemplo si el sistema informático puede servir para la educación puede servir para la educación y para la cultura usa una agricultura y para los programas úsenlo para los programas sociales al fin y al cabo es un instrumento y los instrumentos que utilizamos no son patrimonio de salud y no son patrimonio de nuestros países están al servicio de la humanidad a nosotros se nos ha permitido desarrollarlos a partir de una cooperación solidaria y por lo tanto los ponemos a disposición no solo de nuestros países sino de quien lo pudiera necesitar pero ciertamente creo que es actuar con pertinencia con respeto y con modestia que decidan quienes quieran aquellos que lo conozcan si lo quieren utilizar y si es así nosotros muy dispuestos a compartir nuestras lecciones aprendidas porque tenemos errores y los hemos corregido y entonces tendrían la ventaja de no cometerlos y tenemos aciertos y los pueden repetir y no tienen que citar la fuente de origen de vez en cuando dejen el logo de la cooperación y de el médico común y una que esquinita para saber quien fue el padre de la criatura pero yo creo que hemos querido eso hemos querido que se sienta como un aporte como un devolver con gratitud lo que nos han permitido hacer en términos de América Latina de ponerlo a disposición de todos y el secreto para eso es eso es darnos unos a otros ahí encontramos las pistas para hacer algo distinto y transformarlo solo por Carlos el problema es que insisto lo he impuesto una vez lo repito es el egoísmo inteligente las sociedades muy desiguales producen enfermedad también para los ricos la solidaridad la cohesión social produce salud por mecanismos que no entendemos todavía bien pero lo cierto es que un egoísmo inteligente promociona una atención sanitaria fuerte para todos ese egoísmo no existe y lo hemos publicado quiere decir en las revisiones de salud pública de SESPAS Juan Simó un médico navarro casado con una navarra viviendo en navarra Juan Simó y yo publicamos un artículo en el que pedíamos cosas porque esto se transforma como lo de la morfina el rollo está muy bien pero ¿llevas o no llevas morfina? no, al final la tiene la policía y es muy difícil de conseguir o mal entonces las muertes aquí se te han olvidado pues la pregunta es igual estamos en España para los que no lo sepáis España no tiene un sistema sanitario de cobertura pública pero no solo por el real decreto que ha excluido a los inmigrantes es que hay un incumplimiento de la ley general de sanidad por la cual los funcionarios pertenecen a un régimen especial que es MUFACE decía que lo que permite es el acceso directo a los especialistas es una especie de Alemania en España la propuesta nuestra es muy sencilla porque los políticos no se atreven a quitarle a los funcionarios MUFACE no se lo quite obliguen a tener un médico de cabecera ¿se comprende lo que es atención primaria en práctica? que tengan un médico de cabecera que sirva de filtro pero eso se van a oponer copia a Canadá los especialistas de sanitas que pueden ir los de MUFACE o a DESLAS o lo que corresponda cobran más si el paciente viene por el médico de cabecera ¿quién le va a enseñar al paciente lo importante que es ir primero al médico de cabecera? el especialista porque cobra más con lo cual no tienes que imponerlo puede ser incluso voluntario pero eso requiere una voluntad y una cierta inteligencia los que nos han llevado a la crisis carecen de esa inteligencia tienen solo codicia y en su codicia no entra la atención primaria fuerte ellos creen que están a salvos de la mala atención sanitaria y no ven lo que publican los periódicos estos días sobre un personaje muy principal en España sometido a no sé cuantas intervenciones sanitarias que ha preferido no ir a un hospital público no digo su nombre porque me están grabando pero que es cruelmente tratado por la sanidad y resiste porque como es de clase muy alta los de clase muy alta van a matarlos porque son muy duros muchas gracias es poner un ejemplo que viene muy a corroborar esto que se dice que curiosamente tiene lugar en estos días en un país desarrollado muy desarrollado de Europa país central en Europa que es Francia en Francia el gobierno actual en 48 horas han tomado dos decisiones sanitarias capitales que tienen que ver con la atención primaria y que tienen que ver con la crisis es curioso fíjense la primera decisión que toma es anunciar que en un plazo inferior a un año y por de manera gradual y escarronada el colectivo se va a quitar el adelanto de pago que hay que hacer en la seguridad social francesa por ir al médico de atención primaria ustedes saben que en Francia tiene ese modelo tradicional y se va a quitar para que todo se haga mediante un tercer pagador y el que en este caso es la seguridad social y esa mayoría de las situaciones porque han comprobado que incluso en Francia el tener que adelantar 200 o 300 euros y esperar dos meses y medio o tres a ser reembolsados disuade a mucha gente hoy de ir al médico de atención primaria cuando lo necesitan y 48 horas después la misma ministra anuncia algo que es sabido en toda Europa y de España y de Francia también que es el sobreconsumo de los medicamentos y que produce un despilfarro de fondos públicos destinados a la sanidad que se podrían destinar a otros fines aparte de otros de los sanitarios conocidos y que entonces se va a pasar a un sistema de dispensación de los medicamentos que reciben financiación pública por dosis exacta dos decisiones de atención primaria en un país muy desarrollado por cierto el país que salía en el número uno en el informe del año 2000 de análisis comparativo del sistema de salud que hizo la Organización Mundial de la Salud tomadas en tiempos de crisis por un gobierno de determinado signo político muchas gracias doctor si quieren hacer alguna aportación breve se lo ruego si yo suelo comentar la brutalidad que significa el pago por reembolso técnicamente se llama pago por reembolso yo adelanto el dinero como es un sistema público me lo devuelven no devuelven nunca al 100% pero me lo devuelven en el American Journal of Pavilion se publicó como hace aproximadamente 10 años unos resultados terribles que yo he publicado y republicado en 100 sitios demostrando que eso llevaba a que los pobres tuvieran más hijos con síndrome de Down y uno puede pensar bueno claro porque los pobres están degenerados ese es el tipo de pensamiento de la codicia no, no porque los pobres teniendo acceso a los programas de detección precoz y de aborto pagado por público como no pueden adelantar el dinero tienen hijos con síndrome de Down así que sí estoy muy al tanto y además el debate está siendo muy interesante se puede seguir en Le Monde sobre el tercer pagador que es como lo denominan muchísimas gracias por sacar ese ejemplo aunque sea de un país rico yo creo que sí vale la pena tener voluntad fantástico lo siento salvo que Félix me permita pero yo creo que ya ¿verdad? yo siento muchísimo muchísimas gracias un placer gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias